Rubiales, no me arrepiento del despido de Lopetegui, Rubiales, IZQ, junto al rey Felipe VI, en el palco del Luzniky de Moscú. F163 Comentarios Ver comentarios Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, RFF, dijo, tras la eliminación del Mundial en octavos de final ante Rusia, que ganó en los penaltis, 3-4, que no se arrepiente, en ningún momento, de la decisión que tomó sobre Yulet Lopetegui, destituido como seleccionador el 14 de junio, dos días antes del debut de España en el torneo. Hoy hay dolor y es una situación muy difícil porque nos han eliminado, pero cuando tienes la seguridad de haber hecho las cosas con responsabilidad y convicción, hay que seguir adelante, declaró el presidente de la RFF a Telecinco. No me he arrepentido en ningún momento, ni me arrepiento de esa decisión ni de ninguna, porque son decisiones tomadas con responsabilidad, convicción y valores, y no era una decisión deportiva, añadió. Sobre el partido y la eliminación del equipo dirigido por Fernando Hierro, Rubiales indicó que la selección española, fue superior. Hemos sido superiores y nos vamos con la sensación de que nos ha eliminado un rival que no ha estado a nuestro nivel, pero ha estado acertado y hay que felicitarlo. Cuando eres superior y te vas, estás fastidiado, en el deporte no siempre gana el mejor, añadió. En cuanto a la jugada del posible penalti a Piqué por un presunto agarrón dentro del área rusa en la segunda parte de la prórroga, acción que finalmente no fue analizada por el VAR, comentó que no la pudo ver. No lo he podido ver, pero esto es fútbol, hoy me puedo quejar y mañana se puede quejar otro, esto es así hay que respetarlo, señaló. Sobre el futuro de Fernando Hierro como seleccionador, el presidente manifestó que, en las próximas semanas se tomará una decisión. Vamos a buscar lo mejor para la selección y para la federación. Tengo que decir que todo el grupo que ha estado en Rusia, Hierro y todo su equipo, los futbolistas, el cuerpo técnico, todos los que han estado aquí, de todos estoy orgulloso y no tengo ninguna queja de nadie, explicó. En las próximas semanas veremos lo que es mejor para todos, hay que estar tranquilos. Me preguntaron por lo mismo tras el último partido que ganamos y dije lo mismo. Hemos empezado un camino y hay que seguir con tranquilidad y con responsabilidad, en las próximas semanas, cuando haya noticias, se sabrán, destacó. Ahora no es momento de dar respuesta a esas cosas, agregó al ser cuestionado por la continuidad de Gerard Piqué en la selección. Me siento muy orgullosos de todos, concluyó. Hierro asume la máxima responsabilidad, seguir como seleccionador no es decisión mía, eso ahora es lo de menos. Desgraciadamente, lo más importante ha sido el resultado. Lo que más me importa son los chicos y la tristeza de nuestra afición, los chicos están realmente hundidos, empatizamos con la gente que nos ha estado siguiendo. Yo me siento orgulloso de entrenar y haber entrenado a un grupo como este, dijo Hierro tras el partido. Veníamos a intentar hacer algo importante, ese era el pensamiento desde el primer día, nada que reprochar a su compromiso, su esfuerzo, su solidaridad y su compañerismo. Ha sido un placer compartir con ellos tantas experiencias. Si hay algún reproche de alguien, es autocrítica mía, si alguien quiere entender que tiene que haber responsabilidades, indudablemente yo me pongo a la cabeza, comentó el todavía entrenador de España. No me parece injusta la eliminación, ya dijimos que en la primera fase se tiene margen de error, pero a partir de octavos no. Ha sido una maravilla entrenar a estos jugadores. Nuestro objetivo era llegar muy lejos en el Mundial, admitió Hierro de Soslayo y antes de resumir la actitud de sus jugadores, te puede interesar relacionados. ¡Gracias!